buenos días buenas tardes amigo aquí en cualquier parte del mundo que me estén viendo si eres primera vez que va a dar con este vídeo suscríbete al canal porque vamos a tener rifas amigo tenemos rifa ok suscríbete al canal y activa la campanita para más información ahí estaba estar en el vídeo la información ok amigos así que caretes de plata y medalla miren qué bonito miren muy bonitos mira bien ahí están miren para más información para más información amigos este como ya saben que es joyería y casa empeño y dije yo te lo voy a hacer un pequeño corto también que estén ahí ya están los modelitos de plata también este cualquier pregunta pues ahí está el número de teléfono que es 3 3 6 8 4 9 0 0 6 9 ahí con su compa víctor pueden preguntar o cualquier información como quiera ya sabemos que escasa empeño y esas prendas son de plata también este compramos oro y cosas de eso entonces empeñamos con tarjetas de con la credencial de del consulado mexicano que da de acuerdo a su país ok amigos entonces este es más pequeño corto que dijiste y la rifa amigos al final de este vídeo les va a aparecer la rifa por ahí entonces suscríbase al canal active la campanita y aquí de partes compa víctor saludos y cuídense mucho y comparten el vídeo si hay por ahí saludos a toda la gente que mire que mire el vídeo saludos para toda la raza suscríbase al canal de youtube de víctor pelagio que ahorita apareciendo como lucero así que cuídense mucho bendiciones para todos y nos vemos a la vuelta de la esquina ok saludos y cuídense adiós